Viernes 1 de abril iniciará la colecta anual de la Cruz Roja con la que se pretende superar a cantidad del año pasado que fue cerca de 500 mil pesos para tener los recursos y solventar el soporte de las unidades, así es como lo declara la administradora de la Cruz Roja Delegación Matamoros, Obdulia Huereca Segoviano. La colecta empieza el viernes, el arranque es a las 11 de la mañana en la subdelegación, el Lomas de San Juan, es el 1 de abril, viernes. Los clubes sociales, las instituciones educativas, los empresarios, el gobierno municipal, claro que sí, pues aquí lo que más como se vio en las cifras, el boteo fue el que salió más alto, que es lo que quiere decir que es la gente, que es lo de las instituciones, el que es el ir a la calle a pedir lo que es el dinero, la moneda, que es si tuvimos buena respuesta de la comunidad. Bueno, la importancia es ya que nosotros pues los servicios de emergencias no son, no se cobran, son urgencias y pues a nosotros sí nos interesa lo que es pues mantener nuestras unidades, el equipo, esté en buenas condiciones, es lo que es la gasolina, tenemos 13 ambulancias, viene una en camino de hecho para el viernes, primero de abril la tenemos, es nueva, ya contaremos con 14, entonces sí no es, no nos es suficiente, a veces los recursos que se tienen en los servicios médicos, entonces por eso la colecta nos ayuda bastante al soporte del mantenimiento de unidades. En el evento que esta mañana tuvieron la Cruz Roja y el DIF Municipal se entregaron reconocimientos a las diferentes instituciones que han participado en la colecta que año con año realiza la Cruz Roja y además de nombrar a la señora Silvia Guerra de Sánchez como presidenta honoraria de la Cruz Roja, es muy importante donar con la Cruz Roja y no hacernos de la vista gorda, por eso esta tarde yo estoy donando.